Cambiamos acá y estamos en La Habana, Cuba. Representantes de la FAC, Iván Márquez, firmando el histórico acuerdo al cese del fuego. Los que salen de parte de Cuba como garantía de las conversaciones, Rodolfo Benítez, Comisionado de Paz, Humberto de la Calle. Gobierno de Colombia y la FARC firman el acuerdo para el cese del fuego bilateral. ¡Aleluya! Firmaron un histórico acuerdo para el cese del fuego bilateral y definitivo como preludio al fin del conflicto armado más antiguo de América. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que el acuerdo final de Paz con las FARC se firmará en su país después de que las negociaciones se hayan desarrollado desde el comienzo en Cuba. Ahí está el gran documento. El acuerdo final lo firmaremos en Colombia, afirmó Santos, tras asistir a la firma del pacto sobre alto el fuego bilateral y definitivo con esa guerrilla. Producido ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y varios presidentes de América Latina, establece el cronograma y los procedimientos para que los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se concentren en zonas específicas y entreguen las armas a las Naciones Unidas como parte de su transición a la política. A la ceremonia en La Habana también acudieron en el jefe máximo de la FARC, Rodrigo Londoño Timoshenko, legendario Timoshenko, y seis presidentes latinoamericanos. El anfitrión, Raúl Castro, el de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el de Chile, Michelle Bachelet, República Dominicana, Danilo Medina, Salvador Sánchez Serén y Enrique Peña Nieto. Las conversaciones entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana se instalarán formalmente 19 de noviembre de 2012. Con el mayor respeto, disculpas, para aprovechar este instante con el propósito de rememorar a un gran ausente, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Ríos. Un guerrero por la paz de la América Latina y el Caribe, sin cuya valiosa iniciativa y gestión hubiera sido imposible arribar a este histórico acto. Señoras y señores, ¿alguien sentenció alguna vez que los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos que se intentan? Hoy más que nunca sentimos que esa sentencia contiene una verdad indiscutible. En el año de 1964, en medio del fragor de la desigual lucha armada, la Asamblea de los Guerrilleros de Marquetalia produjo su programa agrario, en cuya parte introductoria dejó sentada la siguiente declaración que ahora recordamos. Abre comillas. Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen, pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo, la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas repúblicas independientes, y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía, la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder. Cierra comillas. Bueno, el presidente Maduro dijo, continuaremos respaldando a Colombia lo necesario para sellar la paz. Y durante unas declaraciones a los medios de comunicación desde La Habana, el jefe del Estado expresó su satisfacción por haber acompañado a una grata familia que es América del Sur. La misma familia de una sola casa que es América del Sur. Tiene mucho significado. Primero que es una patria común, compartimos con el Padre Libertador, que con mucho amor fundó una pasión en nuestra región. Además, significa abrirle la oportunidad a que se supere el conflicto armado más antiguo que hay en el continente y en el mundo, pareciera ser. Y que Colombia comience a transitar la construcción de una cultura de paz. Lo cual, en la seguridad, solo un solo pueblo, Colombia y Venezuela, va a redundar en una región que va a tomar el camino de una nueva cultura, de cooperación, de solidaridad, de hermandad. En Venezuela, tú sabes, conviven con nosotros más de 5 millones de compatriotas colombianos. En todas las regiones. Ustedes van para cualquier lugar de Venezuela y encontrarán familias colombianas. Así que es una muy buena noticia también para las familias colombianas que viven en Venezuela. Muchos de ellos han hablado con nosotros y aspirarían a regresar a sus lugares de donde nacieron y fueron expulsados por el conflicto armado, por todas las circunstancias. Así que es una gran noticia que se ha hallado este espacio histórico y desde Venezuela vamos a seguir haciendo todo lo que podamos. Siempre. Con humildad, con compromiso y perseverancia para que Colombia transite este camino, esta ruta y vaya construyendo la paz. Gracias. 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 Gracias.